¡Hola amigos! Mi nombre es Marcos Krujewski. Estamos en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, en el sector de tiro práctico. Hoy vamos a continuar con la serie de notas que venimos haciendo acerca de los ejercicios que el tirador tiene que hacer. En esta oportunidad vamos a hablar del ejercicio que puede hacer con seguridad o en la casa o en el campo de tiro sin balas. Primer cosa que tenemos que hacer, como siempre, es verificar que el arma esté descargada. O sea, verificamos que no haya cargador insertado, abrimos la corredera, miramos que no haya munición y disparamos siempre en condición segura hacia el fondo del campo. Nos vamos a poner el equipo, o sea, la funda que vamos a utilizar tal como la usamos en el campo de tiro y la pistola descargada. La primera cosa que vamos a hacer es, vamos a montar el arma, vamos a montar el martillo y ponemos el seguro como si fuésemos a disparar. Colocamos la pistola en la funda y lo que vamos a empezar a practicar va a ser el desenfunde. En inglés le dicen drive firing, nosotros le llamamos disparar en seco, o sea, disparar sin munición. Tomamos la misma posición que ya vimos en veces anteriores de cómo pararse, o sea, la postura es exactamente igual. Las piernas con el ancho de hombros, el peso levemente inclinado hacia adelante, tomamos el grip de la pistola, tenemos que mirar claramente el alza y el guión. O sea, cuando nosotros sacamos la pistola y apuntamos el blanco, eso es lo que nos tenemos que concentrar. La pistola, una vez enfundada, lo podemos hacer con timer o sin timer. Esto tampoco requiere que uno tenga un timer, lo vamos a practicar de ambas formas. Vamos a tomar la posición y lo único que vamos a hacer es desenfundar y disparar. Y esto lo vamos a hacer muchas veces, por supuesto lo vamos a hacer más rápido y más despacio. Lo importante es disparar el arma sin munición, vuelvo a repetir, pero apuntándole a un blanco, o sea, concentrándonos en algo. Desenfundamos, lo podemos hacer como si fuésemos a cambiar de blanco. Cambio de un lado para el otro, lo hago de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. El tener el contacto con el arma todos los días nos dan un uso y un manejo. Que después, cuando tenemos necesidad de tirar, esto nos resulta mucho más fácil.